Pide por otros y tú vas a ser contestado primero. Es una idea de Torah de que cuando tú pides por otros, Hashem, tu papi, el que te resuelve, va a darte a ti primero. La idea que encuentro fantástica. Si tú amas a alguien, tú pides por él o por ella. Si tú amas a alguien, tú pides por esa persona. Es tener el amor, el agradecimiento por la otra persona. Muy importante. A mí me gusta pedir por la otra gente. Me gusta pedir. Ahora, también el truco es no estar pidiendo falsamente para que Dios te responda primero. No es la idea esa. Porque Dios sabe la intención del corazón, que se llama kafanah. La kafanah de tu corazón. Es pedir con sinceridad. Bore olam, refugá shelemah para bilma. Hashem sabe si le estoy diciendo mentira o verdad. Pero cuando hago eso, Hashem, cuando ve que estoy haciéndolo con kafanah, con verdad, con la intención correcta, Hashem va a decir, wow, mi hijo está pidiendo por bilma, por ejemplo, y quiero refugá shelemah para ella. Y dice Hashem, sí, refugá shelemah para bilma, pero, Yohanan, tú recibes tu plegaria primero, porque estás pidiendo por mis hijos. Y así es Bore olam. Bore olam quiere que estemos pidiendo por uno y el otro, por nosotros, porque todos estamos en este juego. También la idea, obviamente, que la gente, la gente me dice, es que el judío solo piensa en él. No, el judaísmo considera a toda la creación. El judío y el no judío. Y hasta los animalitos, hasta los animalitos. Hay que tener piedad, porque el Eterno tiene piedad en toda su creación. Pido por mi amigo Cohen, pido por mi amigo Levi, pido por mi amigo Israel, y pido por mi amigo, mi hermano Benenoach. Quiero lo mejor para todos. Quiero lo mejor para todos. Cuando veo, vesrat Hashem a mi hermana, mi hermano, prosperando. Ya sea judío o no judío. ¿Saben qué? Me alegro. Baruj Hashem. Y le doy gracias a Hashem por esa persona. ¿Por quién pido? Por el rico y por el pobre. Porque todos necesitamos plegaria. Todos necesitamos que hablemos al que nos resuelve y que nos ayude a resolver nuestros problemas. Grandes, chiquitos, difíciles, fáciles. Regreso al punto. Cuando tú pides por otros, Hashem te contesta primero. También el otro dicho que dije que me encanta es, que Hashem se deleite que escuchar tu plegaria. Hashem se deleite escuchar tu plegaria. ¡Wow! Mi hijito de verdad quiere. Mi hijito en verdad quiere. Y quiere contestar tu plegaria. Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. ¿Cómo abrir las puertas de los cielos? Dándose daca antes de tu plegaria. Es una de las cosas que se hace muy importante. Yo lo dije anteriormente. Yo lo hago todas las mañanas. Doy sedaca porque quiero abrir las puertas de los cielos. Quiero ser escuchado. Y peticiono por mucha gente, por lo Hashem. Rico y pobre. Y le deseo lo mejor. Lo deseo lo mejor. Cuando veo aquí a una persona que necesita, yo les pido el nombre de su mamá, el nombre de su papá. Y le doy la mano fuerte y le digo, ¡Hashem! Responde la plegaria de esta persona. Y Hashem contesta. Y la persona se siente muy bien que otra persona desea lo mejor para ellos. Lo desea lo mejor para ellos. Y como dije también, cuando tú amas a otra persona y le enseñas el amor, Hashem te lo contesta a ti primero. Y si tú amas a esa persona, tú vas a estar pidiendo por él o por ella. Pidamos unos por los otros. Ayudémonos unos a los otros. Peticionemos frente a Kodesh Parujú. Y cierto, es una misva, pero Hashem se deleita. Y tú vas a ser contestado primero. Específicamente o especialmente, cuando tú lo haces de corazón, con Kavanah, con Kavanah. ¡Por el Olam! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por el Olam! Hashem escucha. ¡Hashem! Hashem escucha. Salva en el día que nosotros llamamos. ¡Shalom Alechem! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!